Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal si aún no has visto las noticias de ayer, de antieros de ahora te invitamos a que revises el respetorio de video para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno, antes que todos vamos a leer aquí algo que puso el ministro Gustavo Villatoro, correspondiente a alguien que han ido a tres de la lengua verdad, así que déjeme se lo pongo solo lo busco acá para ponérselo a ustedes bueno, también aquí tenemos esto donde dice la fuerza armada dice en acciones del cerco de la Tutunichapa ubicamos en el interior de dos apartamentos abandonados una arma artesanal, 11 cartuchos, 7 armas cortopundentes cortopunzantes, perdón celulares, megáfonos, una cámara de video videovigilancia, pasaporte y otras cosas ahí pueden ver ustedes, les voy a mostrar la foto lo que acaba de encontrar la fuerza armada ahí pueden ver ustedes, celulares, pasaporte y ahí lleva, hay una arma hechiza también bueno, ahí está la cámara de videovigilancia allá está, arma blanca verdad que es un cuchillo, navaja megáfonos y celulares pero son celulares de los viejitos, verdad bueno, más adelante también ahí tenían así como que era para hacerle un rito a alguien, verdad quizás hacían un, tenían un su ya saben ustedes lo que ocupan ahí los brujos, verdad también acá quiero ver por aquí están lo del lo del lo del ministro Villatoro por aquí lo tengo, permítanme lo voy a buscar porque se me fue vamos a ver donde han capturado a una persona déjeme ver si por aquí es aquí está donde dice el ministro Gustavo Villatoro seguimos desarticulando a estas estructuras criminales unidades élites de nuestra PNC capturaron a tres miembros de la pandilla MS-13 perteneciente a la clica hábitos locos salvatruchos del programa Castro y aquí podemos ver las capturas de las personas ahí está ahí tenemos esta cipota esta cipota que la capturaron estas capturan así el día por hoy vamos a ver ahí tienen también a este cipote y ahí lo tienen capturado vamos a ver quién más a la señora acá también parece que se parece quizás la mamá de la cipota y ese vehículo que le incautaron ahora bien hay un anuncio para los que no sabían de Francia y El Salvador que se los voy a leer ahorita donde dice el fabricante francés de equipos ferroviarios Asmon confirmó que no participará en el diseño del tren del pacífico en El Salvador dice acá luego de que el ministerio de obras públicas y transporte MOB anunciara que el diseño del proyecto ferroviario para pasajeros y cargas sea adjudicado a una firma francesa pero no representantes de la compañía confirmaron que no participarán en esta etapa aunque después dice adjudicamos este proyecto y el diseño a una empresa francesa que en este mes de diciembre nos ha entregado parte del diseño de ingeniería del primer tramo desde Acajutla hasta Sonsonate pero la firma sigue trabajando en el resto de proyectos dijo en diciembre el titular de el Delmore Romeo Rodríguez sin especificar el nombre de la empresa bueno al parecer una empresa francesa es la que va a ser el tren del pacífico y dice ya tenemos el diseño de ingeniería básico de la primera etapa desde el puerto de Acajutla hasta el sector de Sonsonate por el momento estamos trabajando en la elaboración de las bases de licitación para poder desarrollar el proceso de construcción dijo el ministro según el diario del mundo de acuerdo con el proceso de adjudicación del contrato comenzó en julio la cartera informó que tres empresas francés tres empresas de Francia Corea del Sur y España habían expresado su interés en el diseño el nuevo ferrocarril unirá Cutuco con el puerto de la unión y el oriental del departamento de la unión y Aguachapán en el este del país otros enlaces comunicarán con el aeropuerto de internacional Monseñor Arnulfo Romero y el centro sur Acajutla ciudad portuaria en el occidental del departamento de Sonsonate bueno ahora bien ya que ya sabemos de que una empresa francesa será la la encargada de hacer el tren del pacífico también tenemos acá algo más donde dice el turismo en el país sigue siendo uno de los principales motores de la economía salvadoreña acompañando las exitosas estrategias de seguridad esta situación permite el dinamismo de este rubro que miles de turistas decidan visitar el país y ahí podemos ver ya los cruceros que están llegando a nuestro querido país El Salvador miren ahí pueden ver ustedes y aquí también una señora que habla del turismo nos va a decir que es lo que está pasando en nuestro querido país El Salvador va por ejemplo acá casi mil extranjeros de diferentes países que llegaron en el crucero insignia de Oceana Cruces visitarán el centro histórico de San Salvador Nahuizalco el Cerdo Verde Apaneca y los sitios arqueológicos para conocer nuestra cultura bueno señores llegó el nuevo crucero con mil personas en este crucero miren que les acabo enseñar yo acá se lo voy a poner denme un segundito el crucero que llegó al Salvador vamos a ver por aquí lo tengo bye voy a cerrar esta pantalla acá este crucero este crucero es el que llegó al Salvador y trae mil personas los cuales disfrutarán de nuestras van a disfrutar de nuestra tierra saben por qué porque están viviendo o están saben que en el país las cosas han cambiado en materia de seguridad la titular de de el Salvador Morena Valdez informa que el Salvador cerró el 2022 con más de 2.5 millones de visitantes que representan 2 2.600 millones de ingresos divisas escuchemos lo que dice correspondiente a los cruceros y los visitantes que llegaron a nuestro país ayer cerrábamos cifras de cómo terminamos el año 2022 tuvimos más de 2.5 millones de visitantes equivalentes a más de 2.600 millones de dólares de ingresos de divisas la mayoría que nos ha visitado ha sido por vía aérea importante decir que también más del 50% provienen de Estados Unidos de Guatemala Honduras Nicaragua y Canadá es decir estos cruceros nos vienen a fortalecer también el posicionamiento que estamos teniendo en Estados Unidos y Canadá la mayoría de cruceristas que vienen justamente en estas embarcaciones son de Estados Unidos aquí podemos ver también cómo los capitanes que nos están visitando y toda la tripulación están también conociendo y explorando el país por primera vez nos comentaba el capitán de este crucero que ya habían venido hace unos años pero nunca se habían bajado a conocer hoy la tripulación se va a bajar a conocer El Salvador y eso ha sido también por la buena imagen que se tenía del Salvador en cuanto a seguridad te lo dicen todos cada vez que se bajan precisamente de estos cruceros así que definitivamente nosotros hemos tenido los salvadoreños en la vacaciones más seguras sino que también los turistas internacionales han sentido seguros y eso suma muchísimo para el sector turístico nosotros estamos proyectando para el 2023 tener más de 2.7 millones de visitantes con más de 2.700 millones de dólares de ingresos de divisas ahí pudieron ver ustedes pueblos salvadoreños como más personas están llegando a nuestro país por la referencia de seguridad que se vive en nuestro país acá también William Soriano le mandó un mensaje a la señora Claudia Ortiz a ver si va a apoyar los nuevos proyectos que se vienen en materia de seguridad y en materia de favorecer al pueblo salvadoreño ya que la señora ya que la oposición habla no más por hablar así que vamos a escuchar lo que le manda decir William Soriano a la diputada Claudia Ortiz el año 2023 es un año muy importante creo que es importante estar del lado de la gente sobre todo ya en este 2023 acompañar al pueblo salvadoreño en esos retos económicos que tenemos en esa que es una de las principales sino la principal preocupación que tiene la familia salvadoreña y estaremos preparando y presentando propuestas también que vayan en el sentido de mostrar quién les representa realmente en ese tema excelente diputada este año tenemos que demostrarle de verdad a los salvadoreños y estamos del lado de ellos el año pasado fue todo votar en contra esperamos este año contar con sus votos en cada una de las decisiones en beneficio de todos los salvadoreños al cual lo hemos hecho desde que entramos en esta asamblea pero graciosamente no hemos tenido el gusto de poder contar con sus votos y su aprobación bueno o sea las palabras que le mandó a decir William Soriano a la diputada Claudia Ortiz quedaron en vano papayito y mamayita es como que le esté hablando a un sordo como que esté echando sus palabras a un saco roto la postura de la Claudia Ortiz es la postura de arena y el FMLN bloquear y bloquear y bloquear y criticar pues la diputada de vamos Claudia Ortiz expresa que para este año pues mantendrá su postura de no votar para el régimen de sección y acaba de decir que buscará favorecer al pueblo y el pueblo que es lo que quiere el régimen de sección y que dice tu tía que le vale la vida miren lo que dice la señora cuando le pregunta si se va a seguir oponiendo al régimen de sección veamos el resumo sus palabras no va a votar por una por otra prórroga más del régimen de sección yo voy a ser coherente como he venido siendo el del inicio creo que hemos sido uno de los grupos parlamentarios que del inicio nos hemos mantenido porque nuestras razones son claras verdad no es necesario un régimen de excepción y resumo sus palabras no va a votar por otra prórroga más del régimen de excepción yo voy a ser coherente como he venido siendo el del inicio creo que hemos sido uno de los grupos parlamentarios que desde el inicio nos hemos mantenido porque nuestras razones son claras verdad no es necesario un régimen de excepción y resumo sus palabras no va a votar por otra prórroga más del régimen de excepción yo voy a ser coherente como he venido siendo el del inicio creo que hemos sido uno de los grupos parlamentarios vaya pueblo salvadreño ahí está la señora dice que ni le mencionen el régimen de excepción que no quieras saber ni miércoles eso verdad a ella que le pongan el micrófono para decir no y ahí ella es feliz que no va a aprobar nada y que el pueblo vale un comino vale un pepino lo que diga el público o lo que diga el pueblo el pueblo en las encuestas dice queremos que continúe el régimen de excepción queremos que nunca lo quiten entonces a ella no le importa la mayoría gran hipócrita en el primer video que le expulso dijo vamos a buscar reformas o cosas que beneficien al pueblo y el pueblo está sintiendo los beneficios del régimen de excepción y del plan control territorial la seguridad más que todo pero la señora dice que ella va a seguir en su terquedad en su postura de sus aliados y todo que van a continuar diciendo no como que interesa como que sus votos van a importar ahora ya saben pueblo salvadoreño la señora todo el año va a meter ahorita no la cree hay un deber ya va a empezar la plenaria y ya lleva el guion hasta en este estilo hasta le hace así y como grupo vamos nosotros nos enfatizamos sobre una postura y Kiki allá es lero lero para que vean bueno la otra sin oficio la directora de la UCA asegura que los cercos militares solo sirven para amedrentar a la población ay tu tía escuchamos lo que es la otra sin oficio hay una serie de hechos concatenados lamentables que están pasando y que hace pues bien complicada esta situación y ante esa falta de una respuesta integral de política pública del estado se sigue en esta falacia y se da a entender que esto es necesario los cercos también no sé sabe bueno realmente a qué responden cuál es el objetivo la lógica detrás de estos cercos a veces pareciera ser que es más como un amedrentamiento a la población y eso hay una serie de hechos concatenados imagínese que es envergüenzada la que acaba de decir esta mujer que es un amedrentamiento a la población nosotros vemos los videos que la población cuando mira a los policías salen a darle agua a darle alimento siéntese aquí se quieren tomar una foto con el ministro los niños salen corriendo invitan a los soldados que juegan fútbol y eso es amedrentamiento para que vean la hipocresía de la UCA y cómo quieren ensuciar esos son chambres de esta maestra bueno que le vaya a preguntar a ella que agarre un micrófono y que le vaya a preguntar a la gente en las calles que piensa usted rey mendición así le van a dar por la cara ahuevada va a salir pero como sólo son buenos para criticar y criticar bueno también Fidel Fuentes comentó las cosas como son que el presidente Nayib Bukele hay que ayudarle hay que ser críticos con él no visceral él necesita apoyo y tiene buenas intenciones dice escuchemos lo que dice aquí el del presidente Nayib Bukele yo respeto mucho al presidente y me parece que el presidente está haciendo un buen papel y algo que le vamos a agradecer al presidente todos los salvadoreños es la situación de seguridad en la que nos tiene hay que reconocérselo con errores porque ahí dice como tres mil pelones lo llevaron por sí pero lo demás está bien hay que reconocerlo entonces igual al presidente hay que ayudarle al presidente no hay que decirle sí a todos al presidente hay que ayudarle hay que ser crítico con él no visceral como muchos responsables y responsables y malcriados él necesita apoyo él necesita ayuda y por supuesto él tiene buenas intenciones él dice 50 municipios buenas intenciones debe de tener lo que pasa es que lo debe de fundamentar y todo su equipo debe de ayudarle en eso para que nos sintamos si quieres satisfechos de lo que se va a hacer pero si las cosas solo se tiran en un tweet para que las barras se activen José en que quedamos porque aquí las barras se han activado si no bueno pero yo diría que yo pienso que para los alcaldes ya no han habido muchas barras para algunos digo no más allá de los alcaldes son los salvadoreños bueno ahí está esa crítica fue neutral porque apoyó al presidente Nayib Bukele por la seguridad pero también dio su énfasis sobre las capturas que yo les había dicho en el primer video de los 3 mil que ya capturaron que fueron inocentes y que están fuera ¿verdad? y que también lo dijimos aquí que se han capturado inocentes pero es como en toda guerra siempre pagan justo por pecadores también acá un señor dijo que la recuerdan ustedes una señora directora o no sé qué diablo una señora colocha de de Apes que criticó y le estaba echando la culpa al gobierno por el cierre del canal 33 imagínense y qué culpa tiene el presidente que lleven puros chayoteros que lleven pura gente que en vez de que en vez de de atraer más audiencias se les corre ahí llevan al maestro ese aguado de de Fortín Magaña de Ronald Milmaña entre otros y entonces la gente está aburrida de ver a un maestro ceboso rancio entonces le quisieron echar el clavo al presidente por lo que dice el señor acá irresponsable las declaraciones de la Apes donde acusa al gobierno por el cierre de programa en el canal 33 veamos lo que dice el programa ya no querían llegar que bueno yo ya no estaba a cargo de 8 un punto sino que estaba a cargo de sin su permiso me dicen no mira ese programa no nos interesa así de pasa el programa que hace Lorena de Mandoza entonces Ana Giralt y mi amiga Francesca Francesca Falcone no calidad de persona al final ahí empieza de repente yo miraba las notas y decía bueno porque no preguntar porque no tener una segunda opinión porque sacar la nota con el hígado pues tirando y ahí ahí se empieza a notar de repente veo compañeros periodistas que no que hay que hay que ser fuerte hay que pararnos bonito decían y de dónde o sea si yo soy el dueño de una empresa y tú me estás pagando yo voy a cuidar los intereses de mi empresa y de todos los que pues se ven beneficiados con mi empresa pero en este caso como el bicho tenía dormida la junta directiva él hacía no es que hay que ser valiente incisivo fuerte él defiende el tema del periodismo independiente independiente valiente pero déjame decirte o sea está bien hacerlo pero no te puedes llevar entre los pies a tantas personas y aquí quiero aclarar esto o sea y yo lo digo ningún medio de comunicación está obligado a pautar con el gobierno como el gobierno no estaba obligado a pautar con ningún medio de comunicación o sea no hay nada en la ley que diga dame una ley en la constitución donde me diga que el gobierno está obligado a repartir parte de su publicidad en todos los medios de comunicación no lo hacen no está no existe entonces ahora me parece muy irresponsable las declaraciones de la señora de la APES al decir que por culpa del gobierno y no estoy definiendo el gobierno para nada simplemente estoy diciendo la verdad de la situación o sea había muchas cosas y no nos enfoquemos solo en prensa el canal ya venía con demasiados problemas tanto financieros como falta de equipo de creatividad que esto fue un prácticamente un empujón que el más grande al que quitaran la pauta del canal pues y ventas no hizo nada entonces se quedaba como ya va a venir un cliente bueno están las declaraciones de que el presidente no tiene vela en ese entierro del canal 33 como lo quiso haber aquella señora de la APES verdad que ya se me olvidó el nombre porque como ni me interesa no me quedan los nombres de la señora bueno pueblo salvadoreños déjame su comentario que piensa de todo lo que ha escuchado de que una empresa francesa va a construir el tren del pacífico las capturas que han habido ahora lo que dijo el mensaje que le mandó William Soriano a la Claudia Ortiz y la señora dice que va a continuar en la terquedad de oponerse al régimen de sección y cae en la hipocresía también de lo de lo que les puse acá de esta señora de la APES que le estaba echando la culpa al presidente bueno y todo lo que le he mostrado en este video verdad más tarde venimos con otro video no se les olviden regalarme su like para estos videos y también recordarles que aquí abajito donde ustedes miran aquí abajito ahí abajito en la cajita de comentarios está la dirección de mi segundo canal para que me apoyen en el segundo canal se llama La Neta SB miren ayer subí este video ahí lo pueden ver ustedes anterior subí este anterior subí este así que ahí está mi segundo canal se llama La Neta SB si usted no se ha suscrito tómele una captura y ahí nomás escriba La Neta SB y me va a encontrar así que sin más preámbulos nos vemos en otro video y salud lulu y ¡Gracias!